hola y bienvenidos a hola hoy de mi canal mi nombre es sir sims y este es el nuevo episodio de reto de las décadas y ya han pasado como dos días desde el matrimonio de samaria y de behenjami y samaria se acaba de ir al trabajo y Benjamin va a invitar a Gloria a la casa pero antes de que Gloria llegue por favor suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho dale like a este vídeo antes de que termine y déjame un comentario abajo vamos a ver qué es lo que va a pasar entre Gloria y Benjamin he estado leyendo sus comentarios mientras estoy grabando este vídeo ustedes están viendo el vídeo anterior de la moda oh pobrecita vamos a besar acá Benjamin es así descarado que voy a invitar a Gloria acá a la casa porque bueno así es él pero en fin la vamos a invitar vamos a hacer que ella pasa vamos a ofrecerle un masaje nosotros volvimos a retomar como la relación que teníamos con Gloria sentimos como una conexión muy profunda con ella pero no sé aparentemente como que Benjamin no puede evitar este estar cerca de ella o mejor dicho alejado de ella otras cosas que han pasado off cámara Benjamin ha decidido hacerse y ser sin fértil ya no quiere tener más hijos y quiere asegurarse de que eso pase vamos a dar un abrazo qué otra cosa vamos a ver hablar sobre naturaleza apasionada y obviamente creo que vamos a aprovechar y si vamos a hacer un aquí aquí para ver qué dice despedirse no Gloria no te vayas por favor no te vayas a ir todavía a pedirse pasar el rato no Gloria no te vayas bueno en fin no importa Benjamin quería pasar un rato aquí con ella Benjamin se siente sumamente coqueto vamos a ver qué es lo que va a pasar nos vamos a ir de luna de miel el día de hoy nos vamos a ir a Zulani porque no tuvimos una luna de miel en el primer la primera vez que nos casamos con Samaria creo que nos vamos a ir sin Pamela yo creo que es lo mejor de esa forma podemos pasar como tiempo en pareja vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos dos y tortolitos ya estamos en la luna de miel y estamos los dos solos acá para ver uy es el día del fin de año vamos a acelerar el fin de año que es nuestro rato de miel que genial a ver vamos a ver quién se propondría Samaria qué propósito tal vez perder algo después eso le gustaría a ella que se vea hermosísima vamos a ver y Benjamin yo creo que conseguir un ascenso definitivamente a ver dice aquí coquetear con Samaria vamos a ver coquetear vamos a expresar cariño el día está un poco nublado no sé si va a mejorar la verdad vamos a ver aquí dice que va a estar nublado la mayoría del día o sea que no vamos a poder tomar sol ni nada así verdad pero podríamos ir a otras partes de la isla creo que eso es algo que podríamos hacer vamos a guardar esto aquí para tener comida vamos a bañarnos ya que estamos solos vamos a bañarnos en cuero oh my god ración gentil está acá ok he estado leyendo los comentarios que me están dejando en el vídeo que está saliendo ahora mismo que es el vídeo del domingo vamos a ver quiero quiero ver qué puedo conseguir por acá a ver paula me está diciendo que tal vez benjamin emparejaría a gloria con alguien porque así forma su vida y la deja en paz así no le dice nada a samaria y se olvida bueno no sé si benjamin voy a querer eso o sea el importancia oh gloria es su primer amor vamos a ver natalia yo creo sinceramente que gloria se va a chivar a samaria de lo que hizo benjamin solo por lo mal que se lleva y veremos entonces qué hace benjamin porque sabe que hay un acuerdo prematrimonial que dice que si volvía si la volvió a engañar a samaria se podría despedir de ella de su hija de todo pues oh my god que dice pero ya lo dice el dicho el hombre es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra oh my god lo sabe ese dicho ok a lo que yo a lo que yo añadiría dos y quinientas bueno así es verdad natalia oh my god benjamin es wow vamos a salpicar a ver a ver a ver podríamos dar un beso en el agua no sé vamos a ver yo sí creo que gloria nada más por venganza le diría a samaria que el día de su boda benjamin y ella estuvieron allá no sé es algo que presiento que gloria haría qué va a hacer samaria en ese caso no tengo ni idea no sé si si se divorciaría de una vez de benjamin pero bueno pero debo decir que estos dos creo que se aman bastante ok ok me alegro que al menos tengan la luna de miel que se merecen y lo bonito es que están aquí en el sulani oh está saliendo el sol yay o sea que podemos vamos a tomar el sol en cueros obviamente si vamos a tomar el sol en cueros vamos a ponernos con un color ok ahí va benjamin papucho vamos a tomar ponernos así un colorcito todo tropical aunque ya samaria lo tiene y es hermosa vamos a vamos a que benjamin tome ese colorcito si en algún momento deciden subir las escaleras y después podríamos ir a otras partes de la playa a ver si no sé bebemos algo por allá si conocemos a más personas si no sé nos llenamos de cultura de solani hemos decidido venir aquí al barrio vamos a tomar una especie de coctel de coco a ver qué dice aquí conocer mejor esa madre así que sí vamos a conocerla mejor de repente ella ha cambiado a lo largo del tiempo vamos a ver cómo se ve mejor ah sí le cambié como este de alguna otra manera el cabellito estoy dando como nuevas opciones no estoy segura creo que sí creo que tenemos nuevas opciones y compartir la carga ok eso no había visto o podríamos hacer los mejores amigos también pero no no creo que sean mejores amigos porque yo creo que la mejor amiga de benjamin debe ser gloria no sé siento que se llevan como mejor mejor así a ver usar trompetas súper temprano y ya estamos tomando una piña colada lo bueno es que tenemos el bronceado perfecto me gustaría poder tomarnos vamos a tomar una foto que esa maria guay no vamos aquí vamos aquí vamos a ir aquí en grupo más sacar nuestra super cámara y vamos a hacer una foto a samaria para aprovechar así la las vacaciones y que yo quiero una foto así toda toda romántica la ok pero porque esto está bonita está muy bonita me gusta conocer esa maria de vacaciones perfecto y ahora que esa maria le tome hacer una foto a benjamin claro benjamin vamos a tomarte una se ve demasiado guapo a ver ok o se ve así todo todo guapito así como que ya sabes lo que te espera ya llegamos a la casa y es momento de ver el fin de año y estoy estoy sigo leyendo sus comentarios y louis me dice que espera que benjamin se le confiese la verdad a samaria o si no eso le va a recomer por dentro o que ustedes ustedes quieren que benjamin le diga la verdad a samaria bueno como resolución de fin de año podríamos decirse lo mejor dicho de año nuevo a ver qué tal lo va a tomar samaria pero yo creo que antes de que eso pase benjamin le va a enviar una carta a gloria terminando todo y puede ser que luego el que él haga eso le diga samaria lo que pasó no sé si samaria lo vaya a perdonar la verdad pero mientras tanto vamos a disfrutar como que los últimos momentos de felicidad de todos a ver a ver qué es lo que va a pasar a ver podemos susurrar a ñoñerías amorosas ya que estamos aquí en nuestra luna de miel darse el blote bueno podríamos hacerlo aquí dice preguntar a samaria qué tal el día si definitivamente vamos a esperar que termine el año para entonces contarle las cosas a samaria y esperar esperar que este que nos perdone vamos a ver la programación de fin de año y vamos a recibir el año aquí y obviamente luego vamos a pasar un tiempo en pareja y cuando llegue el momento entonces tal vez cuando termine la luna de miel le vamos a confesar entonces a samaria que nuevamente la engañamos oh my god pobrecita de verdad samaria se ha sufrido y benjamin ha sido un bichito con un paleto ok falta menos de 10 años para el año nuevo oh my god que va a pasar no sé ok 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 vamos a respirar oh no tengo miedo si si samaria termine o sea yo no sé voy a tener que lanzar una moneda ya llegó el año nuevo vamos a decir que es como 1968 más o menos vamos a hacer un ñiquiñiqui con samaria y recibir el año nuevo de esa forma y vamos a aprovechar entonces el último día de vacaciones que tenemos acá en Zulani antes de que empiece todo el drama nos despertamos y tenemos que aprovechar este día al máximo así que bueno son las 8 de la mañana y vamos a beber algo porque estamos de luna de miel no importa oh estos dos están sumamente tortolitos vamos a darle un beso a samaria y yo creo que nos vamos a tomar un momento a solas como para escribir una carta para decirlo entonces a gloria gloria lo siento hemos terminado he tomado la decisión lo que pasó el día de mi boda o la noche antes del día de mi boda fue un completo error así que espero que me puedes perdonar vamos aquí a la máquina de escribir a ver qué podemos hacer aquí vamos a imaginar de que benjamín le van a mandar a write que aquí a gloria vamos a imaginar nuestra super máquina de escribir que estamos creando nuestra carta y que vamos a enviar por correo una carta diciendo la gloria lo siento tenemos que terminar teníamos algo bueno entre nosotros pero si realmente debe ser fiel a alguien más entonces hazlo adiós ok que dice aquí amistad perdida oh my god miren eso fisura personal todavía tenemos una conexión profunda oh my god no me había dado cuenta que somos compañeros de trabajo oh my god ok besada no ha pasado nada no ha pasado nada todavía no estamos listos todavía para decirle creo que vamos a esperar a llegar a la casa a pasar un tiempo en familia ok bueno vamos a poner nuestro nuestro traje de baño y vamos a relajarnos yo creo que de verdad necesitamos queremos hacer niki niki bueno eso lo podríamos hacer luego necesitamos relajarnos para para comenzar esta nueva etapa de nuestra vida con la mejor de las energías ya hemos llegado a la casa oh my god dónde está Pamela? Pamela está acá ok nos asustó vamos a expresar el amor vamos a decirle niña linda tenemos tiempo sin verte dos días prácticamente vamos a decirle que estuvimos afuera que se yo una semana en tiempo real pero venimos así como renovadas venimos así todas súper amorosas también benjamin ay que bello vamos a expresar el amor también aquí a ver qué dice aquí preguntar a samaria qué tal es tía ay no me encanta miren 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 ay no no puedo se ve súper cute ok no sé me da miedo me da miedo vamos a esperar que termine el día de hoy porque de verdad sinceramente me da miedo lo que vaya a pasar entre entre samaria y benjamin yo quiero que vivan en su burbuja de amor por unos días al menos por hoy y mañana ya que vuelvan a la realidad porque benjamin tiene que trabajar mañana no? si benjamin trabaja mañana y ella también o tenemos que bueno podríamos escribir write es practicar escritura y tenemos que alcanzar el nivel 2 de fotografía ok podríamos hacer eso entonces y mañana luego del trabajo yo creo que benjamin podría decirle entonces a samaria que fue lo que pasó o no o no o no ok no puede ser gloria ha llegado a la casa y le ha revelado a samaria que en la boda el día de la boda se acostó con su esposo no sé qué tan mal se está tomando samaria pero por lo visto yo no sé si samaria no se lo cree pero yo voy a decir que gloria está disfrutando mucho este momento y que definitivamente la vamos a insultar y le vamos a decir que es una mentirosa que benjamin le prometió a ella jamás engañarle y gloria que bueno cariño déjame bajarte de esa nube benjamin te mintió así que bueno samaria obviamente va a volver a pelear con gloria porque no le cree absolutamente nada de lo que gloria está diciendo bueno vamos a ver eh creo que ella va a llamar benjamin y le va a decir o vienes ahora o vienes este o tengo 24 horas jugando esto que mentira jajaja ok si definitivamente ah aparte de eso nos va a asustar no vamos a enviar a casa entonces y le vamos a decir entonces a benjamin eh le vamos a mandar un mensaje y le vamos a decir o vienes o vienes porque necesitamos poner esto de una vez eh vamos a arreglar esta situación porque no puedo creer que me vuelvas a engañar acusar de infidelidad jajaja de una vez así que me está haciendo infiel no puede ser este vamos a pedir a benjamin eh que termine con el sim infiel vamos a decirle que termine con gloria eh aparte de eso eh vamos a pedir motivos eh de porque no fue infiel ok venga mía a ver que excusa le vas a dar ok que le está diciendo estoy dejando todo esto atrás lo estoy dejando empecemos de nuevo eh eres mi pareja ya no te preocupes por nada más es cosa del pasado yo no sé si realmente samaria eh realmente va a a a perdonarlo oh my god vamos a ver expresar negar perdón amenazar con romper si definitivamente vamos a amenazar con romper pero antes de que eso pase vamos a preguntarle por qué me fuiste infiel otra vez teníamos un recuerdo a ver tenemos irritabilidad y aburrimiento seduja benjamin ya no pudo resistirse eso es mentira niki niki no le satisface a benjamin benjamin tiene la necesidad de más afecto y atención ok benjamin estaba intoxicado y simplemente ocurrió yo creo que esto es algo que podría eh y allí que es en serio te emborrachaste y fuiste a la casa de ella que por favor perdóname te lo pido fue un momento de borrachera ok aquí lo estoy diciendo si no pones reparo voy a terminar contigo ok benjamin pero ven acá que estamos molestas contigo no tienes por qué tú estar molesto eh a ver podríamos intentar pedirle perdón a ella será que este vamos a ver podríamos disculparnos si definitivamente vamos a disculparnos y le vamos a prometer entonces a a a a samaria de que vamos a ser fieles de ahora en adelante vamos a ver qué dice aquí forzado a decir adiós oh my god benjamin le pidió la pareja de benjamin le pidió que termine su aventura esa es una conclusión lógica tras haber confesado haber sido infiel todavía no se siente bien a veces hacer lo correcto realmente apesta ok oh my god a ver cómo se siente esa madre a samaria esta amor infiel ok excusa poco convincente oh my god promesas ok que dice aquí gritar palabras prohibidas a samaria guay por qué le vas a gritar a samaria no veías que le vas a echar la culpa de todo esto a ella benjamin no me digas eso ok como que reculo y que no mejor lo pienso y lo medito antes de cometer un error a ver vamos a tratar de tranquilizarnos antes de que benjamin se muera o algo así ok a pesar de todo esto es todo su barrita de amor y de amistad no bajó mucho yo creo que samaria ha llegado a la conclusión de que benjamin siempre será así por lo que bajó sus expectativas yo no sé si eso sea algo bueno o algo malo vamos a ver vamos a disculparnos para limar perezas no sé si a mí me encantaría poder tener como una especie de mod o algo así que me permita ir a terapia de parejas sería bueno tener algo así este a ver en el último recreo nadie quiso jugar conmigo así que me dediqué a atrapar por las estructuras por mi cuenta que debo hacer si me vuelve a pasar esto pregunto a otros niños si puedes unirte ok samaria simplemente está muy coqueta a ver qué dice aquí coquetear con benjamin ok ella aparentemente yo creo que es que está muy enamorado de él oh my god extremadamente atractivo lo está viendo como extremadamente atractivo con razón yo creo que esto está bien bobado ahora la persigue como muy atrayente la dejó de percibir como este extremadamente atractiva bueno a ver qué dice aquí ofrecer masajes o por dios porque vamos a vamos a contratar el servicio de reparación y vamos entonces a hacer un ñiguiñique aparentemente estos dos tienen un amor muy fuerte luego la primera vez que él le engañó a ella vamos a hacer entonces la tarea mientras pop y mamá hacen cosas de pop y mamá dios mío que locura en serio que locura que estos dos sigan a ver que dice aquí he oído que has hecho buenas amigas de benjamin wright que locura se los juro que pensé que samaria lo iba a dejar esa barra de amor iba a ser iban a bajar y ella iba a decidir irse no sé irse lejos con la niña pero no aparentemente quiere quedarse aquí con él su amor aún es mucho más fuerte de lo normal ok samaria samaria no gloria nos acaba de decir veo que estás de buen humor igual deberíamos salir a tomar algo ok vamos a ver qué es lo que quiere gloria luego de mucho tiempo vamos a ver qué es lo que va a pasar entre estos dos de repente nos vamos a ser amigos pero no sé no sé qué es lo que puede pasar salir a tomar algo a ver no podemos abrazarla no no podemos adoptar poses sexys no vamos a tratar de mantenerlo lo más más no sé más recatado posible no queremos volver a engañar a nuestra esposa que oh gloria cómo estás no no te vas a ir porque te vas a ir o sea quédate un rato vamos a tomar algo como amigos nada más como amigos no te preocupes hablar de ser valiente podríamos intentar que ellas dos arreglen este su relación podríamos decirle que ella fue nuestro primer amor que nos gustaría que que dejáramos las cosas atrás que él cometió un error que a pesar de que no están juntos ella sigue siendo parte importante de su vida a ver tienes razón tenemos que hablar en el próximo encuentro oh my god no sé si eso vaya a resultar a ver pero no te vayas a ir gloria por favor vamos a invitarte vamos a preparar bebida no vamos a pedir bebida para grupo podríamos compartir felicidad por la boda podríamos decirle que estamos felices que todas ellas que todas ellas son quedado bien que por fin hayamos encontrado la felicidad que tanto hemos buscado a pesar de bueno este de todas las cosas malas que han pasado podríamos halagar oh my god ok no vayas por allá a ver a ver a ver a ver a ver amistosamente vámonos amistosamente conocer mejor podríamos hacer eso a ver estamos sumamente concretos queremos hacer un queñique con alguien ni siquiera una cosa maria si yo con alguien por favor gloria no te vayas a ir contar historias si le estamos diciendo por favor no te vayas queremos queremos volver a ser amigos tú y yo eh queremos eh reencontrarnos no sé hacer algo pero yo siento que benjamin este eh benjamin no quiere eh separarse de gloria así sea tenerla como amiga oh my god como mira lo mira gloria y que te has casado estás saliendo con alguien ok no gloria está coqueta bueno no sé estás contenta este podríamos elogiar a Twenny es lo único lo máximo que vamos a poder hacer ya que sea el cumpleaños de benjamin un beck y que bueno quiero decirte que sigues siendo bella desde el primer momento que te vi así que vamos a expresar admiración porque es una mujer hecha pa'lante tiene yo no sé cuántos hijos y bueno eh elogiar a Twenny podríamos recordar la primera cita te acuerdas cuando nos conocimos eh y luego este te casaste y me dejaste jajaja vamos a reírnos de eso ok yo creo que así así es suficiente yo creo que de verdad es suficiente eh podríamos contar un chiste privado y ya luego de esto nos podríamos ir a casa ok no si nos vamos a ir porque de verdad que no 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 quiero otra vez pasar otra vez por eso la madre se ha levantado súper temprano para poder eh despertar a a nuestra querida Pamela o Pamela me gusta decirla Pamela eh porque hoy es su cumpleaños y también es el cumpleaños de Benjamin oh my god Benjamin ya está entrando a la VG no puedo creerlo bueno estoy como triste pero la verdad es como bueno aceptándolo todo olor a la nevera cutre eh yo creo que tenemos suficiente dinero como para poder cambiarlo a la nevera de verdad al menos hasta hasta que termine este esta eh esta generación vamos a cambiarlo vamos a colocar esta al menos eh ya más o menos sé lo que podría hacer Pamela el este continuar la tarta cariño que Pamela ya se va a despertar eh ya sé más o menos lo que podría hacer Pamela en la próxima generación ella no va a vivir aquí eh vamos a ver oh my god porque tú estás perdiendo relación ¿con qué? no entiendo ¿no? con Benjamin está bien ¿con quién tú te estás molestando? no entiendo de verdad ¿con qué perdiste tu amor? y aparte de eso amor y y amistad ¿será que el viejo amor tuyo murió allá? ella tenía como un viejo amor que no o sea fue mucho antes de Benjamin pero bueno a ver qué dice aquí ser graciosa preguntar a Benjamin ¿qué tal el día? estamos un poco enfermas pero bueno todo esto va a mejorar eh Benjamin se siente también un poco mal ok Pamela yo creo que ya se puede ir levantando y vámonos cambiando el atuendo igualmente Benjamin vamos a cambiarnos el atuendo vamos a ponernos el diario eh vamos a colocar la tarta aquí eh si me deja por favor o sea que ok perfecto vamos a colocar la tarta acá cambiar los atuendos y vamos a sentarnos eh me gustaría que nos sentáramos y vamos a celebrar aquí súper temprano el cumpleaños de Pamela y el de Benjamin si vamos a hacerle como una mini fiesta en la noche eh a ver eh vamos a invitar a la familia los amigos a tener un buen cumpleaños y obviamente también vamos a celebrárselo a Pamela eh Pamela podría invitar a unos cuantos amiguitos que ella tiene a ver vamos a ver que va a hacer Pamela ok va a ser segura de sí misma me encanta eh yo estaba pensando que Pamela eh a ella le gusta mucho la jardinería le gusta mucho hacer como pociones y todo eso y tal vez podría ser eh botánica autónoma yo creo que sí podríamos intentar hacer eso eh vivir como de la naturaleza ella va a ser muy hippie eh ella este se va a encontrar de sí misma ella no va a vivir aquí ya más o menos sé dónde ella podría vivir eh va a ser en Oasis Spring pero va a ser en otro lado así que sí le voy a hacer el makeover entonces ok ya le hicimos el cambio a nuestra querida Pamela y te voy a decir que se ve súper súper cute eh algunos de ustedes me han dicho que les gustaría ver a Pamela así como eh súper hippie algo tal vez como botánica y probablemente eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer que que Pamela eh quiera quiera vivir la vida verde por así decirlo vamos a comprar una vez unas cebillas tal vez vamos a hacer uh podríamos vender plantas mágicas eso sería súper interesante eso es algo que yo nunca he hecho eh plantar plantas mágicas y tal vez venderlas aunque no sé si podríamos eh si podríamos venderlas una vez o sea no sé pues eh vamos a ver vamos a plantar esto lo bueno es que sí podemos eh si podemos hacerlo eh estoy pensando eh luego de que Pamela sea una joven adulta mudarla a un lugar eh aquí mismo en Osis Spring en donde tenga un gran terreno como para poder eh sembrar bastantes cosas oh my god yo no me he dado cuenta que este esto era de mentira miren esto yo pensé que era de verdad oh my god ok ok este vamos a vamos a vender todo aquí hay unas plantas que se han sembrado ok este vamos a ir al trabajo mmm a ver ser gracioso con Benjamin preguntar que tal el día ok a ver tenemos que plantar tres veces ok vamos a plantar tres veces vamos a abrir este momento no tenemos que ir al a la escuela tenemos que ir el lunes creo si el lunes tenemos que ir así que creo que nos vamos a quedar en la casa y vamos a hacer que que Pamela comience a trabajar esa esa aspiración y también estaba pensando eh pagarle algunas cuantas clases vamos a ver que clases tenemos disponibles tal vez no jardinería me gustaría no sé vamos a ver vamos a ver que podemos hacer quitar hierbajos o regar diez veces ok vamos a ver que tipo de clases tenemos por acá asistir a una clase de oyente obviamente papá y mamá pagan jajaja jajaja que estás haciendo Benjamin estás hablando sola con ella tú no tienes que trabajar no no tienes que trabajar ok pero sí tendríamos que preparar entonces eh tu fiesta de cumpleaños que hoy también tu cumples año ok vamos a hacerlo aquí en la casa y yo creo que a las 17 estaría bien ya la fiesta va a empezar y aquí está Francisco McGregor que es como que el mejor amigo eh de Pamela A ver, Pamela ha tenido dificultades para concentrarse en clases de meditación espiritual Hoy, pero ese, pese a todo Oh my god, ¿qué es esta traducción? Bueno, en fin, estamos tratando también de estudiar un poco lo que vendría siendo la meditación espiritual Vamos, de verdad Pamela, es muy inteligente y todo, pero ella va a ser extremadamente hippie Y me encanta esto Oh, vamos a saludar aquí a Francisco ¿Podríamos dar un abrazo? Sí, yo creo que sí Vamos adelante con la fiesta, pero primero vamos a abrazar a Francisco Creo que podríamos sacar aquí el pastel, ¿verdad? A ver, podríamos colocar en el medio Ok, perfecto, sí va a funcionar Me encanta cómo se ve Pamela, se ve demasiado guapa De verdad, se ve súper, súper guapa Deberíamos, a ver, darle un besito a Benjamin A ver, Pamela Elogio sincero puede ser Yo creo que nuestra madre no conoce a Francisco Ok, si vamos a presentarnos entonces amistosamente No sé si Francisco sea un buen partido, pero Pamela La verdad, a ver Oh, lo ve como muy atrayente Ok, somos buenos amigos, somos mejores amigos Ok, bueno, puede ser Pero vamos con calma Vamos con calma, vamos todavía a conocernos Todavía faltan muchas cosas Por ver Podríamos nada más ser amigos I don't know Vamos a ver qué es lo que va a pasar A ver, ¿quién es este? Alejandro Wolchester Y este es Francisco McGregor Ok, vamos a presentarnos amistosamente Esta es nuestra prima Creo Si es nuestra prima Bueno Prima segunda Creo que es prima segunda Vamos a conocer aquí a nuestros familiares Vamos a presentarnos amistosamente a muchas personas A ver, ¿quién nos está llamando? Hola Benjamin, hoy doblame la vida de ti Y me encantaría que atravesemos una amistad rápida Eh, sure Why not? Ok Eh, vamos a hacer entonces que Benjamin ¡No! No puede ser Oh my God No puede ser que No, Dios mío Pero si esa torta todavía estaba ahí ¿Por qué, señor? Why? Estúpidos invitados que se comen la torta Vamos a pedirle rápidamente aquí a A Pamela que limpie esto ¿Y qué haces? Le se comieron la torta de tu padre Tengo que hacerlo más rápido Antes de que se nos olvide Ok, 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 ok ¿Qué nadie se conoce? Vamos a pedir un deseo Oh my God Todo se está dañando ¡Ah! Ay, Peñame, por favor Cumpleaños Pamela, quítate de la mesa Dios mío Pero qué desastre ¡Ah! Dios mío Dejen que él crezca tranquilo ¡Yay! No puede ser Ya me llame Es la tercera edad Ok, nos enviamos regalos ¡Qué genial! Bueno, vamos a reparar esto acá Yo creo que ya Ahora sí Podemos Llamar a comer Ahora sí Ya, pueden comerse la torta Fastidiosos Ok, no le dejaron torta Ah, ok Genial El cumpleaños No come torta Eso me recuerda Que compramos una torta ayer Bueno, mi nombre Me compró una torta ayer Para mi cumpleaños Y Es demasiado grande No sé qué vamos a hacer Con todo eso Yo últimamente No estoy comiendo tanto Eh Pero es demasiada Es demasiada comida Y no me gusta botar la comida No sé qué voy a hacer Ah, bueno, mire Aquí dejaron un pedazo de torta No sé quién lo dejó Pero seguramente Que por el cito El cumpleaños no va a comer ¡Pum! Le dejaron un pedacito de torta Está bien Me parece bien Pamela, por favor Puedes recoger Puedes recoger todo esto Ok, yo creo que es suficiente Vamos a terminar esta Esta fiesta Yo creo que así está bien Por hoy Eh Y Vamos a esperar el nuevo día No sé Yo estoy pensando Eh No sé si Si deberíamos Tener una cita con Francisco Este es nuestro mejor amigo Aunque ella lo ve como muy atrayente No sé si sea como una buena Buena idea Ok Yo creo que definitivamente Hoy vamos a hacer que Eh Nuestra querida Pamela Tenga como su primera cita Yo estoy pensando En verdad Eh Invitar a Eh A Francisco Eh Podríamos Tal vez como decirle Que 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 nos gusta Puede ser Que nos parece muy atrayente Y que nos gustaría intentarlo Vamos a ver Que es lo que podría pasar Entre ellos dos Eh Mientras tanto Aquí dice Quita y arbajo Regar las plantas Diez veces Vamos a ver Aquí lo podemos Eh Podemos Eh Regar Oh my god Tú por qué estás vomitando No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No Pero si tú Si tú tenías un tratamiento De fertilidad No 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 puede ser Si Benjamin se hizo la cirugía Tú me puedes explicar Qué es lo que está pasando aquí No me vas a decir Que después de años Ahora tú vas a quedar embarazada otra vez Oh Oh My god 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 Eh Compartir gran noticia Eh Realmente es una Gran Noticia What the hell Como es posible Y que Benjamin estoy embarazada Se supone que tú tenías que haberte hecho la cirugía Qué pasó Ok Benjamin está feliz Qué está pasando No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando La pobre Pamela y que Mamá Qué está pasando Y que Ya Estoy embarazada Después de muchos años Y que Qué No puede ser Vamos a tener un nuevo bebé Qué Pero por qué tú estás peleando Insultar Insultar Pero por qué se insultan No entiendo Benjamin Está loco Es en serio Ah Es que Ah Tiene sensación de enfado Ya entiendo Bueno No sé Ponte a fregar Chico Te pongas tú Fastidioso A insultar A la pobre Que dice aquí Propósito incumplido Bueno Oh my god No puede ser que vamos a tener un bebé después de mucho tiempo Vamos a vender todo acá Oh my god Pero es que Este No entiendo Porque va a ser el otro cumpleaños De Benjamin Aquí Creo que el juego está buggeado Este Dentro de unos pocos días Va a cumplir Samaria O sea Nosotros Y si se mueren Entonces Pamela Es la que se va a encargar Oh my god Ya lo he visto Pamela va a ser La humana mayor Oh my god No puede ser No puede ser Que Samaria Este embarazada Yo creo que yo voy a dejar El episodio hasta acá En la cita La vamos a ver En el próximo episodio Esta temporada De la época De 1960 Creo que va a ser más larga De lo que yo pensaba Va a durar más de 10 episodios Por lo general Duran como 8 Pero no Esta temporada De verdad Que ha dado Bastante historia Si te gustó Este video Por favor Dale like Y suscríbete Si aún no lo has hecho Y Por favor Dime en los comentarios Que opina Sobre este nuevo embarazo Oh my god Que va a ser Quisiera saber Si va a ser Niña o niña Y sobre todo Si Samaria está bien Oh my god Ir a clases de parto Descubrir el sexo de bebé Oh my god No No nos vamos a realizar Un aborto A ver Ella estaría Ella estaría feliz Estar embarazada Y Benjamin Estaría feliz De tener un hijo Ok Bueno Al menos los dos Están en el mismo lugar Esta vez En fin Ya me voy Espero que hayas disfrutado De este nuevo episodio Reto de las décadas Mi nombre es Yisi Y nos vemos Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.